Hola a todos los usuarios del país.com.com y a todas las personas que nos siguen en este Facebook Live de Desafío Verde, un espacio concertado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle, SBC, y el periódico El País para hablar de todos los retos ambientales que tiene la región. Hoy nos encontramos en la vereda La Zapata, en San Imigdio, en Palmira, en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAP. Vamos a hacer un pequeño recorrido con su director Marco Antonio Soares Gutiérrez, quien nos va a mostrar cómo funciona este Centro de Atención de Fauna y cómo están mejorando el medio ambiente. Director, muy buenos días y bienvenido, director. Giovanni, buenos días. Un saludo muy especial a todos los amigos de las diferentes redes del país. A mis vecinos y a todos los vallecaucanos. Y bienvenidos al Centro de Atención y Valoración San Emigio, acá en Palmira. El mejor centro de atención y valoración que tenemos en este momento, no solo en la región, sino uno de los mejores del país. Y donde también no solo cuidamos nuestros animales de la fauna silvestre, sino que también tenemos la producción en nuestro vivero de los 5 millones de árboles que cada año da nuestro hermoso vivero aquí de la Corporación. Director, contémosles un poquitico a todos nuestros usuarios. Además del Centro de Atención, aquí encontramos el vivero, encontramos un centro de educación ambiental. ¿Cómo consiste este trabajo aquí? Mira, aquí tenemos la integralidad de lo que buscamos en la corporación. Hay una intervención en ayuda a nuestra fauna silvestre, donde recuperamos nuestros animales, donde logramos que ellos se adapten nuevamente a su hábitat natural. Pero también tenemos nuestra siembra de árboles, nuestra producción de árboles en nuestro vivero. Ustedes saben que tenemos una gran meta de 8 millones de árboles al 2023, y aquí es que sale la materia prima. Y adicionalmente, pues tenemos nuestro centro de educación, donde una vez se hacen las intervenciones y demás, estamos constantemente educando, no solo nuestros propios profesionales, sino todas las personas que se acerquen acá a nuestro CAD, pues para que sepan la importancia de nuestra flora, en nuestro vivero, en nuestra fauna, en la atención a nuestros animales. Ok, director. Así que, usuarios, los invito a que se estén conectando. Vamos a empezar con los neonatos, con los primeros que llegan a la cuarentena. Vamos, vamos, vamos a conocer el ciclo de neonatos y la restricción de cuarentena. Entramos por acá. En estos momentos, aquí está la parte de cuarentena, donde llegan los animales que son decomisados o que se han entregado voluntariamente. Nos encontramos con Luz Bernal, que es médica zootecnista aquí de la CBC. Luz, bienvenida al país.com.co. Muy buenos días, muchas gracias. Luz, cuéntanos, ¿cómo es el trabajo aquí en esta sección de cuarentena? Bueno, inicialmente los ejemplares que ingresan al CAF San Emiglio, por diferentes tipos de ingresos, como entregas voluntarias, incautaciones y rescates, tienen un examen de ingreso en el cual se valora cuál es el destino inicial de ellos. Para la parte de crianza, pues son todos estos individuos que necesitan una asistencia, tanto alimenticia como de condiciones de calor y de cuidado bajo unas condiciones establecidas para poderles brindar todo lo que necesitan en su crecimiento. En este lugar encontramos tres espacios, inicialmente está la cuarentena, mostrémoslos aquí a los usuarios qué animales hay en estos momentos aquí en la cuarentena. Bueno, en este sitio que tenemos como cuarentena de ejemplares o de animales que son de mediana y pequeña talla, tenemos individuos de aves, principalmente loras, tenemos búhos, tenemos algunos primates, la mayoría de ellos, por ejemplo los primates han sido mascotas en casa, entonces tienen cierta habituación a convivir con el humano. La segunda parte sería como la crianza, donde tenemos como los bebés, ¿no? Sí. Pasemos, bienvenidos. ¿Qué podemos encontrar aquí, Luz? Bueno, en este recinto tenemos ejemplares de diferentes clases taxonómicas, tenemos aves, tenemos mamíferos, la mayor parte de especies que ingresan acá son especies que son nativas del Valle del Cauca, como los búhos currucutú, que son estos, megascotxoliva y las arigüeyas, que generalmente pues ingresan porque han caído de un nido o la mamá, por lo menos en el caso de las arigüeyas, ha sido atropellada o ha tenido algún accidente y las crías quedan abandonadas. El proceso aquí con estos búhos, ¿cuánto tiempo quedan ellos aquí en crianza? ¿Cómo es la alimentación? ¿Cada cuánto se les está supervisando? Bueno, ellos inicialmente cuando llegan se valora si comen de manera autónoma o no. Si comen de manera autónoma, entonces es únicamente llevarles un control de la cantidad de alimento que deberían de tener disponible para alimentarse y si necesitan asistencia, entonces dos veces al día, en la mañana y en la tarde, se les da alimento directamente en el pico, como lo harían los papás. Posteriormente a eso, se sacan a un recinto un poco más amplio para que ellos tengan oportunidad de hacer pequeños vuelos y ejercitar la musculatura de las alas y ya una vez termina ese proceso, se les enseña a cazar y se pasan a una jaula mucho más grande para que ya tengan oportunidad del último proceso de la rehabilitación. Luz, hay una cierta parte de esos animales que no logran la libertad, ¿por qué no pueden llegar a la libertad? Hay ejemplares que ya tienen un grado de habituación muy importante con los humanos, entonces esa habituación hace que ellos pierdan el miedo a estar interactuando directamente con el humano y pues eso no permite que se haga un proceso de liberación, porque normalmente la fauna silvestre, el comportamiento natural es temerle al humano y huir de él, no tener una aproximación cercana a nosotros. Uno de los segundos espacios aquí es la parte médica de valoración, aquí vamos a estar con el director Marco Antonio Suárez que nos va a contar un poquitico y nos va a mostrar más o menos en qué consiste este espacio. Bueno Giovanni, mira aquí estamos con nuestros especialistas de la corporación, zootenistas, veterinarios y demás atendiendo a una águila pescadora, es muy triste porque esta águila la estamos recuperando porque fue herida con perdigones, es decir, ella solo se alimenta de peces, se acerca a los lagos, a los humedales, a los diferentes ríos a pescar para su alimento y personas inescrupulosas le dispararon con unos perdigones, aquí ya la estamos atendiendo, le vamos a hacer toda la recuperación, pero quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a todos los vallecaucanos, un animalito de estos tan hermoso, semejante águila, que se alimente de los peces, de un sitio donde se encuentren, donde un particular sea el dueño, digamos, del lago, y la lastime no tiene ningún sentido, ella lo único que hace es uno o dos pescados para alimentarse, y ya no va a causar ningún daño y no entiende uno como personas inescrupulosas causan semejante daño. Solo en lo que ha transcurrido este año, Giovanni, ya han ingresado más de 2.600 animales de la vida silvestre acá a la corporación, ya este año hemos logrado recuperar más de 300 y que hemos logrado adaptar nuevamente a su hábitat natural, pero este es un trabajo continuo, es 24-7, le pedimos a todos los vallecaucanos que nos informen en cualquier situación donde encuentren una hermosura de este tipo de animales o cualquiera lastimado, herido, que por favor nos llamen, que inmediatamente nosotros tomamos medidas y hacemos este hermoso trabajo que hacen todos nuestros técnicos con toda la experticia necesaria para después dentro de un tiempo lograr que esta águila vuelva nuevamente a su hábitat natural. Director, todo esto es posible con el factor humano, ¿cuántas personas trabajan aquí en el CAP y en qué funciones desempeñan? Mira, en este momento tenemos más de 20 personas, entre profesionales y técnicos, profesionales de diferentes áreas, biólogos, sotinistas, veterinarios, de toda índole, pero personas especializadas en la atención de la fauna silvestre, ellos necesitan una capacitación especial para poder pertenecer acá a nuestro CAP, los vallecaucanos pueden estar totalmente tranquilos de que tenemos los mejores profesionales dedicados a esto, ustedes lo pueden ver, ellos con el mayor profesionalismo, con el mayor cuidado, siempre son atendiendo a nuestros animales y ellos como que saben en manos de quién están, porque de alguna u otra manera se dejan que los traten, que los cuiden, los tratan con un inmenso amor, les suministran la droga y la alimentación que cada especie requiere de acuerdo a sus condiciones, bien sean que son neonatos, bien sean que sean adultos, dependiendo, ya tienen un rigor específico de la alimentación y droga, o sea que contamos con los mejores profesionales y estamos totalmente tranquilos de que llegan en muy buenas manos nuestros animales. Le recordamos a los usuarios que aquí el cuidado es 24-7, son 24 horas al día que los especialistas, los profesionales de la CBC están cuidando a los animales, vamos ahora a dar paso a la parte de alimentos, cómo son las dietas de los animales, bienvenidos. En estos momentos estamos en la cocina donde se preparan todas las dietas para todas las especies de animales, director, cuéntanos un poquito cómo funciona la cocina. Bueno, primero mostrarle a todos los vallecaucanos toda la técnica que se tiene en la cocina, los diferentes alimentos que se adquieren, cómo ellas manejan una dieta de cada uno de nuestros animales, dependiendo de las necesidades, y me acompaña una de mis compañeras, Luz Águeda, que es sotinista, veterinaria, que conoce muy bien la dieta de cada uno de nuestros animales acá, y qué debemos adquirir nosotros para que ellos estén en óptimas condiciones, así que Luz Águeda, explícale a todos los vallecaucanos. Bueno, principalmente cuando elaboramos la dieta de un individuo, tenemos en cuenta su comportamiento natural en cuanto al tipo de alimentación que tiene, entonces hay animales que son herbívoros, otros que son insectívoros, otros que son omnívoros, entonces dependiendo de ese tipo de alimentación que tiene, nosotros adecuamos con unos ingredientes la dieta. Por ejemplo, aquí estamos viendo las dietas que tenemos estipuladas para el área de crianza, tienen algunas frutas, algunas verduras, algunas tienen proteína de origen animal. Nosotros tratamos de usar la mayor cantidad de alimentos que son usados para humanos, porque pues es como los alimentos que comúnmente podemos encontrar para poderles dar los requerimientos mínimos a los animales. ¿Cuál es la idea? Que ellos durante la estadía en el CAF inicialmente se puedan habituar a una dieta diferente. Hay muchos animales que por lo menos las loras vienen acostumbradas a comer pan con chocolate o dietas de únicamente semillas. Entonces, todo el proceso de rehabilitación nutricional necesita que ellos empiecen a comer alimentos que habitualmente serían los adecuados para mantener una salud nutricional de los ejemplares. Vemos que todos los animales aquí son de… perdón, los alimentos son de primera calidad, los tomates… en estos momenticos, ¿qué dieta están preparando? En este momento creo que están preparando las dietas de tortugas. Como ven, pues son una dieta que tiene principalmente frutas y verduras. Cuando los animales son carnívoros, como especies, como las icoteas, se incluye dentro de la dieta el pescado, las carnes. Entonces, si quieren, por acá podemos ver en esta nevera, menudencias, pollo. Entonces, son alimentos que nosotros les suministramos a ellos para poder suplementar esas necesidades de proteína. Aquí en la parte de la cocina, ¿a qué hora se empiezan a formular las dietas para los animales? ¿A qué hora se empiezan a elaborar los técnicos en la alimentación? Sí, mira, inicialmente hay dos momentos de alimentación. El primero es para los animales que tienen hábitos de consumo muy matutinos, muy de la mañana. Entonces, el operario ingresa a las 6 de la mañana, prepara las dietas para estarlas entregando más o menos entre las 8 y media y 9 de la mañana por tarde. Y está una segunda jornada, que es la de los carnívoros y los animales nocturnos, que son dietas que se preparan en la tarde para poderlas dar cuando cae la tarde y poder ser lo más similar posible a los hábitos de consumo de los animales. Animales como los que se encuentran alojados en crianza, sí comen en diferentes momentos del día durante todo el día, porque son crías que necesitan una alimentación más continua. ¿Qué consejo les podemos dar a las personas que de pronto tienen un animal silvestre en su casa? Pues además de entregarlo a una entidad pertinente en su alimentación, ¿qué se les puede aconsejar a ellos? Bueno, principalmente que la fauna silvestre no es mascota. En nuestro país es ilegal tener ejemplares de fauna silvestre. Entonces, lo que deberían hacer inicialmente es contactarse con la autoridad ambiental de su departamento y hacer la entrega voluntaria de los ejemplares, para que así, a través de estos centros de atención y valoración, podamos empezar a hacer un proceso de rehabilitación, probablemente con ánimo de poderlos regresar a la vida silvestre, si tienen la oportunidad. Luz, ¿ahora qué parte vamos a conocer aquí del CAP? Hay una parte donde están los animales que están como residentes, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama esa parte? Nosotros las denominamos como áreas de mantenimiento e inclusive áreas de rehabilitación y están alojados allí todos estos individuos que ya pasaron por un proceso de cuarentena y se encuentran o esperando a ser reubicados en cautiverio, en un proceso de rehabilitación o inclusive como en una etapa de mantenimiento, que es asegurar el bienestar de los animales hasta que ya tengan pues una vejez natural, como tenemos todos. Así es, usuariosdelpaís.com.com, los invito para que sigan en este Facebook Live y vamos a conocer esa parte de los animales que tienen aquí en estos momentos en crianza. Director, en estos momentos, ¿dónde nos encontramos? Bueno, vamos a conocer uno de los módulos, específicamente el de mamíferos medianos, pero es bueno que todos los vallecaucanos sepan de que aquí tenemos diferentes módulos donde tenemos nuestros animales, dependiendo del tipo de animal, el tamaño de animal, las necesidades que él tiene de atención. Vamos a conocer este que es el de mamíferos medianos para que vean cómo los atendemos aquí en el CAT. Bienvenidos. En esta primera encontramos un… este es… ¿qué se nos hizo? Luz. Luz, ¿cómo se llama ese animal que tenemos aquí? Una taira o ulama también le llaman. ¿Por qué llegó ese animalito acá? Este individuo entregó como una entrega voluntaria, pasó su primer proceso en el área de crianza, fue criado por los funcionarios del CAF, en este momento pues está en el proceso como tal de mantenimiento, él vivía con otro ejemplar de la misma especie, normalmente ellos son de hábitos solitarios, sí, en vida silvestre uno los encuentra solitos y son bastante escurridizos, entonces no es muy común poderlos observar naturalmente en vida silvestre. Los confunden mucho también con las nutrias porque su fisionomía es muy similar. ¿Qué dieta lleva ese animal aquí en ese centro de atención y valoración de fauna? Sí, él principalmente come frutas y algunas proteínas como pollo, pescado y demás. En estos cubículos está el yaguarundí, ¿no? Sí, señor. Este yaguarundí, ¿hace cuánto está en el CAP? Tenemos dos, el que está en la parte de abajo y el que está descansando en la parte de arriba, son macho y hembra, ellos también entraron siendo crías, también fueron criados por nosotros, habitualmente igual que la mayoría de carnívoros tienen hábitos solitarios y pues apreciar un comportamiento, digamos, alterado por esa cercanía que tiene a los humanos es este, que podamos tener dos ejemplares de la misma especie en un mismo recinto. Ellos son principalmente carnívoros, ellos sí, en este caso estos dos ejemplares cazan muy bien, pero como ves, pues no tienen miedo al humano, se acercan bastante, entonces por lo menos esa característica no permitiría hacer un proceso de liberación porque muy factiblemente serían fácilmente capturables, como por decirlo así. Una persona se encuentra en el medio ambiente libre con un animal de esos, ¿cuál sería como la acción de ellos? Bueno, con las crías principalmente, ¿cuál es el comportamiento natural de ellos? La mamá deja a su cachorrito en una guarida, en un pastizal guardado y ella se va a buscar alimento. Puede dejar al cachorro un periodo de tiempo prolongado solo, pero eso no significa que el cachorro esté abandonado. Entonces, ¿cuál es la idea o lo que nosotros les aconsejamos a los usuarios o a las personas que se pueden encontrar una cría? Si se encuentran en un área abierta, en un hábitat natural de ellos, dejar que probablemente la cría no se encuentre abandonada, sino que está esperando a su madre que venga posteriormente a seguir con su mantenimiento. Entonces, dejarlo allí en el mismo sitio. Estamos aquí con el que se le conoce comúnmente como el cusumbo, ¿cuál es el nombre real de ese animal? Sí, le llaman coati o cusumbo solo. Es una especie principalmente de hábitos insectívoros, pero también consume proteína de origen animal, frutas, flores y algunos rebrotes de algunas plantas. Son bastante activos, generalmente viven en las copas de los árboles, pero también se pueden encontrar en sitios donde haya hormigueros, termitas y demás, porque les gusta mucho ese tipo de insectos. ¿Cómo llegó este animalito aquí al Centro de Atención y Evaloración de Fauna Sin Festria? Igualmente, cachorro, fue atendido por nosotros. Nosotros normalmente lo que hacemos es hacer unas preparaciones ya magistrales de fórmulas lácteas, inicialmente para el proceso de acostumbramiento a la dieta y después si se les empieza a ofrecer los otros elementos de la dieta. Él ya por lo menos es un ejemplar adulto. Luz, ¿qué otras especies encontramos aquí en mamíferos de mediano tamaño? Acá también hay algunos primates de las especies ateles, que son los denominados monos araña y monos cariblancos o cebus albifrons. Los que se encuentran en este bloque son animales que han ingresado en su mayor parte por entregas voluntarias. Los primates son una de las especies más comunes que las personas quieran tener como mascota y son muy longevos. Entonces, un primate en cautiverio puede llegar a vivir 25, 30 años. Entonces, pues, ¿cuál es el ánimo en este caso para ellos? Mantenerlos con las mejores condiciones de bienestar hasta que cumplan su ciclo, pues, natural, porque la mayoría de ellos no se pueden regresar a la vida silvestre. ¿Y en este otro cubículo, qué es que sí es? Este cebus albifrons, este es un recinto bastante peculiar porque, si te das cuenta, la mayoría son animales pequeños. Entonces, son tres o cuatro ejemplares que ingresaron siendo bebés. Y este que tiene cargado al bebé es un ejemplar que fue, digamos, como sacado de la manada de otro grupo. Lo relegaron, nosotros lo incluimos en este grupo y él adoptó al más pequeñito y también cuida a los otros. Entonces, hicimos un grupo social nuevo y nos ha funcionado muy bien en el proceso de rehabilitación de los más pequeños. ¿Este que tenemos aquí al lado es de la misma especie? Sí, de la misma especie. ¿Por qué están separados del bebé? Generalmente, nosotros tratamos de hacer, durante el proceso de rehabilitación, agrupaciones sociables. Los primates son una especie que vive generalmente en grupos. Entonces, los unimos de acuerdo a las características de comportamiento de cada uno de ellos para conformar grupos y que sea mejor el bienestar en cuanto al comportamiento natural. Director, contémosles aquí a los usuarios del periódico El País por qué los animales no deben ser mascotas, los animales silvestres. Mira, primero, los animales silvestres, como bien eso dice, es para vivir en su hábitat natural. Ellos no están adaptados para ser mascotas. Es decirle a todas las personas, a todos los vallecaucanos, que por favor, los animales de la fauna silvestre no son mascotas. Ese es nuestro lema, que quede eso absolutamente claro. Si en algún momento se encuentran con alguno de ellos, lo mejor es dejarlo quieto. Si lo encuentran lastimado, por favor, avísenle a la corporación. Si saben que alguna persona tiene alguno de estos tipos de animales de nuestra fauna silvestre de manera inadecuada, sin ninguna autorización, que nos informen que nosotros inmediatamente hacemos el operativo. Miren cómo estamos tratando nuestros animales. Aquí no solo del Valle del Cauca, de otras corporaciones, de otras regiones del país nos piden apoyo. Muchas veces nos piden asistencia por la capacidad de nuestros profesionales, por las instalaciones que tenemos. Nos piden que les ayudemos. Este es un hospital de primer nivel para todos, todos nuestros animales de la vida silvestre. Pero recordemos esto, los animales de la vida silvestre no son mascotas. Director, hay varios canales para que la gente se comunique por si de pronto llega a haber algún animal silvestre, en algún problema en la calle. ¿Dónde se pueden comunicar con la CBC? Pues mira, primero, por todos nuestros medios de comunicación, telefónicamente, pues los teléfonos que tiene la corporación, que constantemente están saliendo en los informativos, en cuentos verdes, a través de nuestras diferentes redes sociales. Cualquier funcionario de la CBC que ustedes vean en ese momento, inmediatamente también pueden acudir a él. Es decir, toda la misma policía ambiental, también cuando hablan con la policía, ellos inmediatamente se comunican con la corporación. Recuerden que esto es un servicio que realizamos las 24 horas de día, 7 días a la semana. No importa la hora, los técnicos de la corporación siempre van a asistir a atender a nuestros animales. Así es, usuariosdelpais.com.com. Los animales silvestres son del medio ambiente. Ahora vamos a conocer la parte de aves. Bienvenidos. Seguimos aquí en este Facebook Live, en este recorrido por el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre Cap. Director, ¿dónde estamos ahora? Como te venía explicando Giovanni, nosotros tenemos espacios específicos dependiendo del animal que vamos a tratar. Ahorita estamos aquí en el espacio, en nuestro módulo de atención a nuestras aves. Un espacio, como ustedes pueden observar, apto con todas las condiciones necesarias, técnicas y suficientes para que sean totalmente bien atendidas. Son espacios enormes, ¿no, director? Y aptos para las aves, ¿no? Son espacios grandes, aptos para las aves y se distribuyen al interior. Hay espacios específicos dependiendo del tipo de ave que requiera ser atendida acá en este módulo. Luz, cuéntanos, ¿qué tipo de aves encontramos aquí en estos módulos? Bueno, en este recinto tenemos aproximadamente de 6 a 7 especies. Hay algunas que son nativas del Valle del Cauca, como el loro cabeza azul y la guacamaya enana. Estos ejemplares ingresan inicialmente acá, pues en el proceso de cuarentena y cuando ya lo terminan con todos los requisitos cumplidos, entonces pasan a estas áreas para que empiecen a ejercitar el vuelo, para que tengan oportunidad de desgastar sus uñas, su pico y también en condiciones medioambientales más similares a lo que es su vida silvestre. Tienen oportunidad de recibir los rayos ultravioleta, tienen oportunidad de tener sustratos naturales y también algunas de las jaulas tienen en su interior árboles o ramas de árboles que le permiten a las aves posarse, descansar y también hacer ese trabajo de arreglarse el pico, limpiárselo, que lo hacen quitándole la corteza a las ramas. Los loros son una especie que la gente comúnmente tiene en sus hogares. ¿Por qué la gente quiere tener un loro en su casa? Bueno, principalmente los citácidos son aves muy inteligentes, que la capacidad de aprendizaje que tienen y también por su fisionomía tienen la oportunidad de poder aprender o copiar palabras, entonces eso le llama mucho la atención a la gente, inclusive acá hay muchos animales que vocalizan anormalmente, dicen palabras que nosotros normalmente tenemos comunes en la casa, como hola, hay otros que les enseñan quiere cacao y demás. Ese tipo de comportamientos tratamos nosotros de eliminarlos cuando ellos ya se encuentran en un mismo grupo con diferentes individuos de la misma especie o de otras especies similares. Ya cuando ellos dejan de escuchar esas palabras normalmente de los humanos, empiezan a disminuir un poco la estereotipia o el comportamiento de repetir esas palabras. Vemos que hay una gran cantidad de guacamayas multicolor, tú nos comentabas que este tipo de guacamayas no son originarios del Valle del Cauca, pero que se pueden encontrar debido a que hay gente que las ha liberado. Sí, la problemática no solo en Colombia sino en muchos países del mundo es que a raíz del tráfico de fauna, esta digamos práctica permite que especies de otras regiones sean trasladados a diferentes sitios donde no tienen una distribución geográfica natural. Pero si estos ejemplares por accidente se le escapan a alguien y de pronto encuentran la oportunidad de encontrar una pareja, reproducirse y demás, ellos empiezan a ser colonias de la especie en sitios donde naturalmente no estarían. Entonces por eso es posible que hallemos especies como las guacamayas que naturalmente no tenían antes distribución geográfica en el Valle del Cauca volando en algunos de los municipios de nuestros departamentos. Contémosle ahorita para finalizar este módulo, hay una ley que dice que las aves, en especial los lolos, los guacamayos no se pueden tener en cautiverio. ¿Qué pasaría si una entidad ambiental encuentra una persona con un animal de estos en su casa? Bueno, pues en general no es solo las aves sino todos los ejemplares de la fauna silvestre. Entonces es prohibido, es ilegal tener como mascotas ejemplares de la fauna silvestre. Lo ideal es que si alguna persona lo tiene, haga la entrega de manera voluntaria a la corporación de su jurisdicción para que nosotros empecemos a hacer todo el proceso como tal de rehabilitación y con el ánimo de ver si es posible que se reintegre a su vida silvestre. ¿Cuál es el problema cuando nosotros tenemos como mascotas en nuestras casas este tipo de animales? Primero que ellos naturalmente no viven con el ser humano, entonces empiezan a adquirir comportamientos que no son propios de ellos, pueden adquirir enfermedades que nosotros les transmitimos a ellos o ellos nos pueden transmitir enfermedades que nosotros naturalmente no tenemos. Y adicionalmente pues la fauna silvestre tiene ciertas características que les permite vivir en vida silvestre, sí, tener como esos medios para poderse defender de los depredadores o de condiciones ambientales extremas. Inclusive puede entonces ocurrir en nuestras casas un accidente, imagínate por lo menos una guacamaya que te llegue a picotear un dedo, fácilmente te lo puede fracturar o te lo puede quitar. Entonces son ejemplares que pueden ser inclusive peligrosos para el bienestar o la salud de nosotros y nuestros hijos. Ok, así es, usuarios delpaís.com.co, los animales son para tenerlos libres. Ahorita vamos a conocer el nuevo módulo de los felinos. Usuarios delpaís.com.com, seguimos en este recorrido en el Centro de Evaloración y Atención de Fauna Silvestre Cat. En estos momentos estamos en el módulo de los felinos. Director, cuéntenos un poquitico, ¿cómo son los módulos? Bueno, primero, como veníamos explicando, estamos en otro módulo, este es el de los felinos. Muy importante, ¿no? Los felinos necesitan un tratamiento muy especial. Recuperar estos felinos no es fácil, sobre todo cuando vamos ya a liberarlos en su hábitat natural. No solo por la excesión de la gente, en tenerles temor, en quererlos lastimar, sino también a otros felinos que de pronto no los aceptan en el medio donde van a ser liberados. Aquí hay dos ocelotes, hay un yaguarundí. Y pues es un tratamiento, digamos, que requiere un mayor cuidado y una mejor adaptación para poderlo liberar a su hábitat natural. Pero pues invitemos al biólogo Pedro Nel Montoya, que es mi director de gestión ambiental, para que él nos amplíe ya la explicación frente al cuidado de nuestros felinos. Biólogo, cuéntanos cómo es la adaptación de los espacios aquí para que los felinos se empiecen a adaptar y es para luego ser liberados. Bueno, hay que decirle a toda la comunidad que lo que más nos asusta, digamos, a todos los seres humanos fuera de las serpientes y las culebras, ya hay una culebra y hay que matarla, ¿cierto? Son los felinos. Entonces la gente cree que vio un felino y hay que acabarlo porque él nos va a atacar. Primer mensaje de educación. Los felinos no atacan a los seres humanos. Nosotros somos los que los atacamos a ellos y ellos se defienden. Pero como son los carnívoros más grandes, entonces supuestamente hay que matarlos, cacería. E increíblemente, ¿no? Hay veces que a tenerlos en las fincas, ¿cómo le ocurre tener un felino? Entonces decir, esos animales no se pueden tener porque son carnívoros de grandes recorridos. Y por lo tanto, tenerlos acá en estos módulos es muy complejo. Hay que mirar su comportamiento y su alimentación y tenerlos en espacios muy, muy grandes, recreando la selva, digamos, en estos espacios aquí para que ellos se puedan defender. Y después de un análisis muy, muy de comportamiento, procedemos a la liberación, pero son muy complejas las liberaciones también. Estas liberaciones de esos felinos, ¿en qué parte del departamento se realizan? Bueno, eso sí, digamos, hacemos el tipo de procedencia. Hay que ser muy cuidadosos con la parte genética, ¿cierto? Y generalmente lo que hay que hacer es buscar su compañero o compañera para que el comportamiento de ellos sea lo más agresivo posible. Es decir, que cuando hagamos la liberación, que son muy escasas, su comportamiento sea muy agresivo en términos de que rechacen cualquier presencia de ser humano. Entonces, la alimentación y la dieta es compleja, es delicada. Y un llamado aquí especial. Este tipo de animales ni se pueden cazar, ni se pueden traficar, ni se pueden extinguir. Son las especies sombrillas. Así que si alguien nos llega a decir algún día, en su vida cotidiana, en la tuya, en la cualquiera, vea, vi un felino, vi un oso, la berraquera, porque hay agua. Porque son las especies sombrillas y si esos animales permanecen, los carnívoros permanecen, son los que tienen un equilibrio sobre el ecosistema y por lo tanto las fuentes de agua son las que se mantienen en términos del bosque. Entonces hay que decir, qué bueno, y hay que protegerlo. Entonces, qué bueno, hay que protegerlo. No, qué malo, hay que matarlo. No, hay que cambiar esa posición. Seguimos en este Facebook Live. Vamos conociendo un poco más de estos módulos donde los tienen a los felinos en proceso de liberación. Estos animales van a ser liberados. Están en un proceso de adaptación, de alimentación. Tienen unas dietas estrictas. Cuéntanos, Luz, qué tipo de especie tenemos acá. Bueno, este es un ejemplar de jaguarundí. Está allí en el cajón. Digamos que la historia de este ejemplar es diferente. Si se dieron cuenta, tiene un comportamiento completamente diferente a todos los animales que hemos visto. Él ingresó como un rescate de una vereda de acá cerca. Lo encontraron en un galpón de pollos. El animal ingresó con una condición corporal muy bajita, pero ingresó siendo juvenil. Digamos que esta ventaja para él fue muy buena porque eso nos permitió poder valorar que él ya había tenido cierto tiempo con su madre, enseñándole muchos comportamientos normales que son vitales para su supervivencia en vida silvestre. Entonces, él no tiene nada de cercanía al humano. De hecho, él ve al humano y lo que hace es repelerlo. Tiene una actitud ofensiva como diciéndote, no te me acerques porque te puedo lastimar. Normalmente ellos, si tú te los encuentras en vida silvestre, no te van a atacar porque el comportamiento normal es huir. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este ejemplar? Ya recuperamos toda su parte de condición corporal. Ya es un animal que está entrando a una de su adulto. Y empezamos un proceso de rehabilitación en el comportamiento en cuanto a lo que tiene que hacer cacería. Entonces, le estamos ofreciendo diferentes tipos de alimentos para evaluar si él es capaz de poderlos buscar y tomar. Y asimismo, todos los comportamientos relacionados con el temor y de actitudes ofensivas. Si tenemos éxito con este ejemplar, pues la idea podría ser eventualmente en un próximo evento de liberación, hacer el reintegro a la vida silvestre del ejemplar. Tenemos una ventaja enorme con él y es que conocemos el origen geográfico. Hay muchos ejemplares, es de acá, de los alrededores de la vereda. Tendríamos que buscar un sitio adecuado, como decía el biólogo Pedro Nel, para poderle otorgar todas las características de hábitat que él requiere para sobrevivir. Y lo más importante, que evite que él nuevamente pueda ser capturado por personas. Todo esto es posible gracias al personal humano que tiene en cuenta la CBC. Más de 20 personas trabajando aquí en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, pero sobre todo sobre su laboratorio y sobre su centro médico. Un lugar idóneo donde se pueden hacer todo tipo de valoraciones para seguir protegiéndose a las especies de fauna silvestre. Vamos a conocerlo. Seguimos en esta transmisión del Facebook delpaís.com.com. Seguimos con el director Marcuantino Soles Gutiérrez y con nuestra médica Luz, que nos van a contar cómo opera y cómo funciona este laboratorio. Director, ¿qué equipos podemos encontrar aquí en ese laboratorio, que no tiene nada que envidiarle a ningún otro laboratorio? Exacto, Giovanni, quiero destacar eso. Mire, nosotros tratamos con un profundo sentido de amor, pero también tenemos dignidad por los animales. ¿Por qué digo dignidad? Quiero que vean este laboratorio. Este laboratorio tiene todos los implementos que debe tener un laboratorio de cualquier hospital de primer nivel. Pero este laboratorio está a disposición de nuestros animales, de nuestra vida silvestre. Última tecnología, los aparatos adecuados para hacer las pruebas de sangre, mantener adecuadamente las piezas en refrigeración y demás implementos. Luz ahorita nos indicará adecuadamente cómo es, pero ahorita también los quiero invitar a la sala de cirugía para que la vean, que es una sala que cualquier hospital podría atender en el país. Pero vuelvo y repito, con todas las condiciones de asepsia, de cuidado, todas las condiciones técnicas necesarias para que nuestros animales estén debidamente adecuados, debidamente tratados y se puedan recuperar rápidamente. Luz, cuéntanos por qué es importante ese laboratorio. Hace algunos años carecían de laboratorio y era dificultad, porque no tenían como esa prontitud de los resultados médicos. Sí, mira, lo que pasa es que cuando ingresan los animales aquí al CAF, nosotros de muchos de ellos no conocemos ningún antecedente. Entonces, digamos que es como una página en blanco de la cual tenemos que empezar a escribir todo lo que tiene el paciente. Esa página en blanco inicialmente se puede empezar a construir o elaborar con un examen clínico completo y una parte muy importante es todos los exámenes de laboratorio. Entonces, acá tenemos hemograma, coprológica, química sanguínea. ¿Cuál es la ventaja de poderlo hacer inmediatamente acá? Que en muy corto periodo de tiempo, inclusive en las primeras 24 horas de haber ingresado el ejemplar, podemos conocer cuál es el estado de salud y poder administrar un tratamiento lo más pronto para que esa recuperación sea exitosa. ¿En cuánto tiempo puede salir un hemograma o un examen que se le haga a un animal que llega que no se sabe su procedencia? Bueno, depende también el volumen de ejemplares. En el CAF San Emigdio, pues digamos que el flujo de ejemplares es bastante importante. En un día pueden ingresar 5, 6, 7, hasta 10 individuos. Y en ese orden de ideas, en el examen de ingreso de ellos, pues habría que tomarle las muestras a todos ellos. Entonces, te podría decir que más o menos en los primeros 24 horas tenemos los resultados de esos 10 individuos. Para finalizar, vamos a conocer el quirófano, ¿no? De la parte médica. Bueno, sigan en esta transmisión. Les recordamos a todos los usuarios que si tienen algún animal en casa y lo quieren entregar, se pueden comunicar, me voy a personar a la línea numeral 550, Claro y Movistar, o la línea verde 339-6168. La mayoría de serpientes, y no son todas, son rehabilitables con objeto de liberación. Entonces, su tiempo de permanencia acá en el CAP más o menos oscila alrededor de esos 90 días. Una vez los terminan, pues ya hacemos todo el proceso para la liberación. Si observas en cada uno de los recintos, hay unos bombillos ubicados que son con una coloración diferente. Estos bombillos ofrecen rayos UV, que son muy importantes para los reptiles, para poder hacer todo el metabolismo de la vitamina D y del calcio. Tú nos comentabas ahora que las serpientes son uno de los animales que tienen más probabilidades de volver a la libertad. Sí. En general, los reptiles, el proceso de habituación a los humanos cuando son mascotas, no es tan grave o no es tan difícil de poder disuadir, con el ánimo de que tengan una oportunidad de rehabilitación. Me explico, una serpiente, así esté en cautiverio, ella siempre va a mantener su comportamiento de caza y de consumir el alimento de manera autónoma. Para que este comportamiento no lo tenga una serpiente es porque pasa algo médico o tiene alguna imposibilidad física que no permite que el animal consuma autónomamente ese alimento. Y el otro comportamiento pues es buscarlo. Entonces, en el caso de las serpientes, ellos tienen unas fosetas termorreceptoras que les permiten hallar la presa por el calor. Entonces, eso es un comportamiento que ellos no van a perder y les da muchas probabilidades de poder sobrevivir en vida silvestre. Ok. Usuariosdelpaís.com.co, ya estamos llegando a la final de este recorrido. Bueno, en el CAP vamos a conocer el quirófano. Director, ¿qué podemos encontrar en el quirófano? Bueno, primero, antes del quirófano, mira que tenemos una sala de cuidados intensivos. Ok. Y aquí le hacen un primer tratamiento, cómo están, la evaluación antes de pasar al quirófano. Quiero que miren las instalaciones, la manera en que se adecuaron las mismas. Y ahora vamos a pasar a lo que es la sala de cirugía, donde pues ya hay luz, les explicará más en detalle, que no tiene nada que enviarle a ninguna sala de cirugía, de ninguna clínica, tanto de humanos pues como de animales en este caso, para que entremos sobre todo para que miremos las áreas. Estamos finalizando este recorrido con la clínica, con la sala de cirugía, con todos los equipos necesarios para una cirugía y para llevar acá algún procedimiento médico con algún animal. Seguimos con nuestro biólogo Pedro Nel. Pedro Nel, cuéntanos, ¿cómo funciona la sala? Bueno, esta sala está dotada, digamos, es como decía el director, en un hospital o en una clínica de humanos, tiene toda la dotación para hacer todo el proceso para poder intervenir un animal. Hay dos formas que llegan los animales aquí. Uno por maltrato y eso es un tema complejo al ser humano decir que no maltraten los animales de la vida silvestre. Es más, es un delito el maltrato animal y llegan cercenados, llegan golpeados, etcétera, y hay que hacer las cirugías. Y otros porque llegan, digamos, en muchos medios, las aves se estrellan contra redes, por ejemplo, eléctricas, y entonces hay que empezar a extraer. Aquí hacemos un proceso muy interesante, sobre todo en aves, de reponer, por ejemplo, sus plumas de vuelo. Tenemos un banco de plumas de vuelo para poder nosotros reinsertarlas y que el animal pueda volver a la libertad. Y tenemos todo, oxígeno, tenemos toda la parte para adormecer al animal, poderlo intervenir y poderlo después rehabilitar. Así es, usuariosdelpaís.com.com. Ya vamos finalizando. Director, un consejo, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía, a toda la gente del Valle del Cauca y de Colombia que nos están viendo en esa transmisión, para que no tengan animales en su casa, animales silvestres? ¿Qué le podemos decir? Bueno, primero, lo que les hemos dicho a todos, los animales silvestres no son mascotas, que confíen en la corporación, que tenemos los mejores profesionales y las mejores instalaciones para atender a nuestra fauna silvestre, que estamos 24 horas, 7 días a la semana, que tenemos todas las condiciones técnicas y profesionales para atenderlos muy bien, que los animales de la fauna silvestre tienen que estar en su hábitat natural. Invitamos a todas las personas que conozcan alguna situación donde se ha afectado alguna de nuestra fauna silvestre, que nos la informen si alguna persona de manera inadecuada tiene algún animalito de esos que lo entregue a la corporación. Y sentirnos orgullosos todos los vallecaucanos, como lo siento yo, director de la CBC, de tener el Centro de Atención y Evaloración que tiene en este momento el Valle del Cauca. A todos los amantes de la naturaleza y a todas las personas que nos siguieron en este Facebook Live, muchísimas gracias y quedan bienvenidos a otro nuevo Desafío Verde.